Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Desde Cabima, desde Estados Unidos, Carolina, Buenas Noches, Leoceni, desde Lechería, de Tocullito, de Latillo, desde Caracas, desde Bogotá, desde Caracas, Venezuela, desde Andalucía, desde Nueva Jersey, bueno. Y desde Latillo. A medida que vaya avanzando el programa, lo seguiré saludando. Gracias por compartir en Twitter y compartir con sus seguidores. Hoy tenemos un gran invitado. Ustedes lo conocen, filósofo, político, analista político, el profesor Antonio Sánchez García. Profesor, buenas noches, bienvenido. Gracias por atendernos. Muy buenas noches, Leoceni, encantado de saludarte. Aunque debo corregirte, no soy político. Analista, analista, analista me parece. Pero la política es... Dice, decía Brecht, un gran poeta alemán, que para desayunar con el diablo hay que tener un cucharón muy largo. Yo creo que también para ser político se requiere un cucharón muy largo y yo no lo tengo. De manera que, a tu orden, para que pensemos, reflexionemos, critiquemos, analicemos y veamos qué nos depara el futuro. Profesor Antonio Sánchez García, la semana pasada usted tuvo en el programa una frase muy dura, que se convirtió incluso en tendencia en Twitter, mucha gente la comentó. Usted decía, cuando el hambre llega, la gente sale a buscar comida y hay de quien se oponga, dijo usted. Le pregunto, ¿cómo ve el país después de todos los acontecimientos pasados, de saqueos, incluyendo lo que ha pasado en Cumaná? Para después adentrarnos en otros temas. Bueno, mira, está como para que usemos el viejo refrán que solían decirnos las abuelas. Hoy está mucho peor que ayer, pero mucho mejor que mañana. Digamos, la perspectiva que se enfrenta es una perspectiva muy dramática, yo diría trágica, es una perspectiva que indica que por el momento no se ve, en primer lugar, ninguna resolución concreta a los graves sufrimientos que está pasando la gente, en segundo lugar, que cuando con los saqueos sucede un poco, como dicen por ahí, que sucede con el canibalismo, que el que prueba la carne humana como que le queda gustando. El saqueo se convierte al poco en un vicio, en un comportamiento patológico que no tiene solución. Ya la gente está saqueando porque no hay otra cosa que hacer. Y ahí cabe la pregunta, y es la pregunta que deberíamos tú y yo y todos nuestros amigos hacernos. ¿Qué pretende el gobierno al no intervenir de manera definitoria sobre esta crisis de excepción? ¿Qué pretenden las fuerzas sociales? Digo, las fuerzas políticas. ¿Qué se espera? ¿Qué se espera para intervenir? ¿Qué se espera para responder ese grito que sacude al país, de arriba a abajo? ¿Hasta cuándo? ¿Y qué se espera? Porque yo vi que, por ejemplo, durante los hechos de Cumaná, donde hubo muertos, donde hubo un estado prácticamente de excepción por la fuerza, donde hubo un caracazo, un Cumaná se lo llamaríamos, a las 8 de la noche habló el presidente de la república y no dedicó una sola palabra al tema de Cumaná. ¿Qué es lo que hay en la psiqui del presidente? ¿Por qué ignorar esto? Bueno, mira, yo no sé si hay algo en la psiqui del presidente. Pienso que tenemos todo el derecho a pensar que la psiqui del presidente está tan vacía como las cacerolas de nuestras mamás y de nuestras madres. No hay respuesta. Y yo ahí no sé, me lo pregunto seriamente, si no hay respuesta porque el gobierno cubano no quiere que la haya, digamos, porque la pretensión originaria de los castros, que era triturar a Venezuela, psiqui de la Venezuela, se está cumpliendo a plenitud y están gozando un bolón desde La Habana viendo cómo este maravilloso país que un día los sacó a patadas paga con su desaparición. Tamaña insolencia. De manera que yo no sé si son los cubanos los que, claro, sin ninguna duda sacarían provecho de la desaparición del país más importante del Caribe si es que el sátrapa está jugando el papel de contribuir a la destrucción de Venezuela. Pero me pregunto, ¿y qué pasa? Por ejemplo, con el hijo de Eduardo Fernández que propone respaldar las medidas que toma Maduro. Y como yo no las veo, no sé a qué medidas se refiere. Si a mí me lo explica y me dice Sánchez, está tomando un par de medidas muy buenas. Vienen importación de alimentos desde China, vienen importaciones de alimentos de Rusia, de Bielorrusia, desde luego de los países amigos, pero es que no vienen. Entonces, estamos entregados a un abandono absoluto frente al que sólo cabe preguntarse ¿hasta cuándo aguantaremos? ¿Qué haremos? Porque hay que hacer. Sí. Profesor, hay fuertes rumores sobre la situación militar. Yo ayer decía en el programa que indudablemente la Fuerza Armada, no hay por qué no pensarlo, debe estar igual que el gobierno, es decir, dividido, y debe haber un vasto sector de la Fuerza Armada que debe estar cansado de estar respaldando al gobierno, ya no para defenderse del imperialismo yanqui, sino de hambrientos, de personas que están buscando comida. Lo cierto es que hay todos unos rumores sobre la crisis militar interna y se ha planteado en los últimos días, lo dice un periodista serio, Nelson Bocaranda, de que el ministro Padrino López sea removido de su cargo de ministro eso se rumora hace tres días y luego el día de hoy Padrino López, ministro de la defensa, sorprende al país, yo creo que esto no tiene, usted me dirá, que es mejor informado que yo desde el punto de vista histórico si esto tiene algún precedente, pero yo creo que no tiene ningún precedente, el ministro de la defensa rodeado del alto mando militar hace un comunicado contra el presidente de la Asamblea Nacional y dice que la Fuerza Armada Nacional va a accionar contra el presidente de la Asamblea Nacional. Bueno, mirá, se interrumpió un poco la comunicación, pero en esencia me señalas el comunicado emitido por el ministro Padrino López. Yo pienso que en realidad las cosas que están sucediendo son muy confusas, son muy indeterminadas, son muy inciertas, pero una cosa tengo muy claro y es que tú creo que cometes un error cuando dices que la Fuerza Armada es lo mismo que el gobierno o que está tan abrigido como está el gobierno. Yo diría que no. Dividido. El gobierno es en primer lugar un amasijo de pandillas que se apropió del Estado. Ajá. Eso es eso. No existe Estado en Venezuela. Ajá. Lo que existe es simplemente repito, un grupo de pandillas viendo de qué manera saquean y se hacen, se apoderan con lo poco que va quedando, le cumplen a los cubanos. Yo pienso que las Fuerzas Armadas que no las conozco porque jamás fui amigo de los visitares ni tengo debilidad alguna por ellos. Es más, me he hecho chileno, de chileno, un venezolano echado de Chile por los militares. Ajá. De manera que no esperes de mí que yo cante albricias. Pero, pero, yo sé que los cirujanos operan. Yo sé que los cantantes cantan. Yo sé que los jugadores de fútbol juegan a la pelota y los beisboleros juegan al beisbol. Los soldados tienen por oficio la guerra. Los soldados siguen una vocación con amor, con entusiasmo, con ganas, que es el oficio de las armas. No es el oficio del narcotráfico como resulta con Pollo Carvajal. No es el ejercicio del enriquecimiento como es el caso de Diosdado Cabello. No sé cuál es el caso de Padrino López. Pero yo estoy seguro que en el interior de las Fuerzas Armadas su corazón palpitante, vibrante, sólido, consistente, es un corazón guerrero, es un corazón bélico, preparado para circunstancias como las que estamos viviendo. de manera que yo no tendría la más mínima sorpresa si de pronto me encontrara con que efectivamente el señor Padrino López desaparece del mapa, pero que en lugar de que el que aparezca en su lugar sea Tarek, el Aysami o cualquiera de los otros atorrantes, sea otra cosa. No quiero decir qué cosa, en primer lugar porque no tengo la más mínima idea, pero el país se está hundiendo a pedazos, el país está gangrenado, el país está podrido por dentro y por fuera y en nuestro país no tenemos otro y tampoco los militares tienen otro. Los cubanos tienen el vellos y el pueblo cubano tiene las miserias y limornas y mendicidades que le tire la tiranía, pero nosotros seguimos siendo venezolanos, nosotros somos mayoría absoluta en el país, hay millones de millones de millones de venezolanos, yo no sé si los que andan saqueando son jupiterianos, venusianos, marcianos, pero yo sé que las casas, los niños que van al colegio todavía, a las escuelas, a los liceos, a las universidades, las madres que se encargan de ellos, pero Venezuela existe, ahora está llegando a un punto de tal peligrosidad, está llegando a un punto de tal tragedia, está llegando a un punto de tal disolución, anarquía y desesperación que yo no puedo anticipar lo que va a pasar el próximo jueves cuando volvamos hemos perdido un momento la transmisión con el profesor Antonio Sánchez García, les invito, está muy interesante que inviten a sus seguidores, que compartan en Twitter, que como dice, burlándose alguna gente cumplan la ley de Perisco, vamos a ver que al profesor ahora se le cayó la conexión y ojalá que ojalá que podamos retomar, sería una lástima que no retomemos al profesor Antonio Sánchez García, vamos a ver si lo retomamos, profesor, está al aire, está al aire, entonces me decía, quedé escuchando donde usted dijo que veía la situación que no podía profetizar lo que podía pasar el próximo jueves cuando habláramos, creo que ahí lo de él. Porque lo que te quise decir fue que hoy está mucho peor que el jueves pasado y el jueves pasado estaba mucho peor que el jueves antepasado y el jueves anterior al antepasado estaba todavía peor que el jueves antepasado y hoy está mejor que el próximo jueves. Sí, profesor, profesor, me dicen una cosa, me dicen que en Margarita no hay nada y me dicen que en Cumaná la gente está al borde de la desesperación en total, tampoco hay nada, está todo cerrado. Sí, profesor, quería hacer una pregunta luego que conteste esa pregunta a usted, voy a leerle algunas preguntas de los participantes de esta noche, de nuestros amigos de Perisco. Profesor, yo tengo la impresión de que el revocatorio murió. ¿Qué impresión tiene usted? Bueno, yo tengo la impresión de que el revocatorio no nació nunca. El revocatorio fue un feto y todos supimos que el revocatorio era un feto y yo supe que la asamblea no era un feto pero iba a ser un niñito con síndrome de Down porque es obvio este régimen es un régimen castro comunista, es un régimen que no se irá sino por la fuerza, es un régimen que no se irá elegante, fina, disciplinada, educadamente como se fue Pinochet, como se fueron las dictaduras del cono sur. No, este gobierno hará cuanto esté en su poder por asiquitrillarnos. Sí. Voy con algunas preguntas de la gente, tenemos que reaccionar porque quizás hoy se me afecte la situación del país pero mañana será peor. dice no eran unos señores dice este gobierno es castro comunista profesor Sánchez García lo sigo leyendo amigos o algún par de preguntas más por el profesor Antonio Sánchez García les agradezco su participación. Usted profesor cree que venga en Venezuela una guerra civil es lo que usted ve dice ¿qué pasa en Estados Unidos? El revocatorio fue una demora profesor en ningún país del mundo los militares aceptarían que su comandante en jefe sea colombiano y cubano profesor Sánchez profesora que nos llama a la desobediencia civil etcétera y hay alguien ofendido allí porque usted habló de la gente con síndrome de Down bueno profesor ¿aló? bueno la mentalidad nuestra segunda obligación ajá es oponernos en no aceptar que nos vendan gato por niebre y cuando digo eso lo digo referente de la MUD y del PSV que en muchas circunstancias parecieran estar vinculados por un cordón umbilical yo no llamo a una guerra civil porque tampoco creo que en Venezuela esté planteada una guerra civil ajá para que se planteen la guerra civil en primer lugar los ejércitos tienen que estar divididos los pueblos tienen que estar divididos en dos mitades el pueblo venezolano ya no está dividido en dos mitades el pueblo venezolano está indignado de unas mafias unos jampones unos rufianes que son los que todavía votan por este gobierno de pandilleros esos no tienen ni densidad política ni densidad moral ni densidad intelectual para llevar a cabo una guerra civil que habrá aquí siempre que ha habido golpe en América Latina siempre y siempre que lo ha habido en Venezuela el pueblo se ha quedado en sus casas no salieron el 4 de febrero no salieron el 11 de abril no salieron el 23 de enero salieron cuando ya la olla estaba cuando ya las caraotas estaban listas así va a ser si aquí hay una un pronunciamiento militar y yo pienso que habría que ser lerdo un poco estúpido y absolutamente inconsciente de desechar absolutamente la posibilidad de que en Venezuela se produzca un pronunciamiento militar no me gusta la palabra golpe porque los golpes militares son movimientos de arma para liquidar la constitución para derrocar a un gobierno constituido legítimamente constituido y este gobierno ni es legítimo ni su presidente está legítimamente constituido de manera que estamos hablando de otra cosa estamos hablando de una crisis de excepción una grave crisis de excepción que debe ser resuelta porque si no es resuelta esa crisis de excepción bueno vamos a terminar como como Ruanda vamos a terminar como terminaron en Etiopía vamos a terminar como los africanos comiéndonos unos a otros y cada jueves que pasa digo jueves porque solemos hablar la situación está más trágica ahora bien profesor el tema es que parece que en la agenda política de la mesa de la unidad democrática está totalmente descartado el tema militar fíjese que hoy el gobernador Capriles ha dicho que el tema de la un peine dijo un peine un peine está bien pues está bien Capriles no necesita tampoco muchos peines porque tiene poco pelo igual que yo bueno tiene un poquito más que yo pero Capriles puede comprender hasta donde él puede comprender no le pidamos peras al olmo Capriles es lo que es él sabrá si para su fortuna o nuestra desgracia no es el líder de la circunstancia a no ser que le regale alguien el poder nadie se lo va a regalar ya se lo regaló su papá la primera vez y el precio ha sido muy gordo de manera que no se trata de peines se trata de que el país está hundido en una cruel dramática sangrienta espantosa crisis de excepción que ya las instituciones naufragaron no existen pero a diferencia a diferencia de la crisis de abril lo que yo veo hoy día profesor con todas las distancias sociales y políticas de 2002 a las que tenemos hoy es que la clase política le pidió ayuda a las fuerzas armadas pero aquí no aquí no se le pide ayuda a las fuerzas armadas e incluso se llega a decirles de adelantado se les ha dicho que si aparecen se les va a condenar ahora desde el poder legislativo de hecho el presidente de la asamblea nacional creo que ya lo conversamos no sé si fue con usted con Franceschi que el presidente de la asamblea nacional le dice a Pedro Carreño cuidado y no nos toca a nosotros Pedro refiriéndose a la mesa de la unidad democrática salvar la institucionalidad si a ustedes le dan un golpe eso es una cosa de calibre mayor ¿no? muy querido Leocenis yo no tengo una foto del general Vázquez Velasco en mi casa tendría que estar loco para tenerla yo no tengo generales chimpos en mi casa en realidad no tengo generales no los tendré nunca bueno bueno estamos conversando con el profesor Antonio Sánchez García voy a llamarlo de nuevo y de nuevo vengo con sus preguntas vamos a llamarlo y de pronto vengo con sus preguntas queridos amigos muchas gracias muchas gracias por estar con nosotros y por compartir en Twitter y con sus seguidores estamos hablando con el profesor Antonio Sánchez García le agradezco a ustedes su sintonía no tenían no tenían absolutamente ninguna densidad no tenían ninguna auténtica representación tuvieron el poder en sus manos y se lo regalaron a Raúl Baduel que hizo con él lo que bien pudo para nuestra infinita desgracia yo no sé quién yo por supuesto que estoy claro que el pollo Carvajal no es el epitome del militar venezolano y estoy seguro que tampoco lo es Padrino López pero tampoco puedo creer que un componente con 100 mil individualidades de ella muchísimas profesionales preparadas inteligentes no van a saber qué hacer cuando haya que hacerlo pero yo no estoy pidiendo que lo hagan lo que yo estoy diciendo es en función de esta situación yo máximo puedo ir a hacer cola no tengo armas no las tendré jamás y espero que el país pueda reaccionar con sus mejores fuerzas estratégicas entre las que están sacerdotes profesionales académicos académicos obreros artesanos dentistas y por supuesto militares o sea cuando María Corina pide que todas las fuerzas sociales se unan para realizar una cruzada de salvación nacional está pensando en todas las fuerzas sociales no está pensando en tal o cual ministerio que ya no sirven para nada entonces va a haber un momento en que necesariamente todas las fuerzas sociales van a tener que decir señores hasta aquí llegó y como bien decían los cubanos en sus años hace 60 años llegó el comandante y mandó a parar ahora este yo sé que a usted no le gusta esos ejercicios que yo los pongo a hacer de hipótesis pero perdone que dejándole dicho que yo no tengo ninguna comunicación ni estoy enterado de conspiraciones ni nada y que lo que voy a plantear es simplemente una suposición a partir de una afirmación que usted hace hay algunos sectores que hablan de Raúl Isaias Baduel incluso uno ve en las redes muchísimo ruido en torno a Raúl Isaias Baduel ¿qué tal si fuera Raúl Isaias Baduel y un grupo de militares y civiles los que insurgieran dentro de la palestra nacional ¿cuál es el análisis que haría Antonio Sánchez García de eso? ¿usted se opondría? Bueno mire en primer lugar Leocenis bienvenida toda fórmula que solucione la grave crisis de excepción venezolana y le devuelva a sus hijos la patria que se merece decir otra cosa sería una estupidez yo no pondré condiciones a quien me venga a tirar un salvavidas y exigiré que quien me lo tire me lo tire color rosado o celeste claro pero lo que yo quiero decir es que tanto como yo sé de las fuerzas armadas las fuerzas armadas son ya lo conté en una ocasión como sucede en México con el palacio de gobierno en el palacio de gobierno mexicano hay dos puertas hay una gran puerta principal por la que entra el recién electo presidente de la república todos sus ministros y entran y salen durante todo el periodo pero hay una puertecita al costado del palacio presidencial que se usa una sola vez en todo el periodo que es cuando se va el presidente de la república porque ese presidente de la república que se va se va para siempre no vuelve nunca jamás no existe ni siquiera la posibilidad de que sea ministro tú fuiste presidente de México y ofidesen bye bye goodbye au revoir se acabó yo creo que lo mismo de alguna manera un poquito más amable pasa con los militares militar es militar hasta que deja de serlo y cuando deja de serlo cuando sale por las puertas de despedida de los cuarteles de manera que no creo en base a mi conocimiento y a mi experiencia histórica de las circunstancias contemporáneas que pase lo que pasó en el siglo XIX que tú podías ser general 48 veces presidente 365 etcétera etcétera el padre el hijo el tío el hermano el abuelo no Venezuela ha llegado a un punto en donde ciertas instituciones a pesar de los pesares mantienen su identidad interior de manera que mi impresión es si es Pablo quien salve a la república como él mismo lo insinuó por cierto cuando pasó a retiro recordando el ejemplo de Chinchinato Chinchinato el senador romano que ya había dejado el senado y se fue a la labranza a cuidar sus tierras y el senado lo llamó de urgencia para que ocupara nuevamente por favor el poder bajo una figura novedosa que no existía que era la del dictator imperator el dictador imperial y fue un excelente dictador solo por seis meses al cabo de los seis meses resolvió ese primer problema luego resolvió un segundo y se fue antes de cumplir ese plazo de seis meses supe de la existencia de Chinchinato por la lectura de los libros de Carl Smith y los tratados constitucionalistas en los estudios del estado la dictadura pero quien me volvió a refrescar el nombre de Chinchinato fue Raúl Isaías Baduel que el día que salió del ejército recordó el ejemplo de Chinchinato yo espero que me esté escuchando y que este recuerdo mío no sea falaz profesor para ir culminando quería hacerle una pregunta y es la siguiente en base a su experiencia ¿hay algún proceso como el que se vive Venezuela donde haya la posibilidad de que un gobierno que llegue por la fuerza a través de un decreto pueda gobernar más allá de un año e incluso tres años esto desde la perspectiva del desastre que vive Venezuela de las medidas que hay que tomar y pensando si realmente es sano venir a un gobierno que después tiene que su principal tarea sería la de organizar unas elecciones y mientras tanto el país en un vilo en un vacío bueno mira el ejemplo clásico de ese tipo de dictadura que es una dictadura comisariada es decir entregada en encargo por la sociedad para que el dictador resuelva los problemas esa dictadura comisarial que es totalmente distinta a la cubana que no vino a resolver nada sino a destrozarlo todo para montar un poder eterno esa dictadura comisarial se vivió ejemplarmente en Chile en Chile Eduardo Frey creía que saliendo Allende o muerto Allende a los pocos meses recuperada la situación socioeconómica y política del país volvería la democracia habría elecciones y sería electo Eduardo Frey se equivocó profundamente no solo no fue electo inclusive la junta lo mató pero logró su cometido a los 17 años y desapareció el caso distinto mucho más amable mucho más feliz y parte de nuestra esencia es la junta de gobierno del 23 de enero el 23 de enero de 1958 hubo un golpe de estado hubo un pronunciamiento militar que coincide que lástima vamos a tratar porque es interesante esta idea la gobernaban llamaron al pueblo convocaron al pueblo constituyeron una junta de gobierno entregaron el poder esa junta de gobierno y realizaron las elecciones que todos conocimos en 1959 de manera que estamos entre esos dos esos dos perdónenme que le haga dos preguntas en torno a ese planteamiento que hace el de Chile y el de Venezuela en el 58 este profesor primero supongo que hubo presiones de algunos factores que le pidieron a las juntas de gobierno tanto en Chile como en Venezuela de que se hicieran unas elecciones en que se escudaron esas juntas de transición y juntas militares para que esas elecciones no se dieran cuáles fueron los argumentos para saber cuáles pueden ser los argumentos en Venezuela bueno en primer lugar en Chile se vivió una crisis como esta de excepción que había que resolverla verla yendo a la raíz de sus problemas y la raíz de esos problemas suponía suspender el funcionamiento institucional democrático liberal republicano de la sociedad chilena la sociedad chilena puso en receso a sus partidos a su congreso y delegó el poder por vía de la corte suprema de justicia y por vía de la mayoría del parlamento en las fuerzas armadas y las fuerzas armadas realizaron su cometido exitosamente al precio de terribles sufrimientos valga reconocerlo en este caso la diferencia es que no existe el tribunal supremo de justicia como en Chile que declaró que Allende era ilegítimo y le pidió a las fuerzas armadas que intervinieran aquí el tribunal supremo de justicia es una corte de los mendigos es una fantasmagoría no existe o sea lo que existe es una pandilla entonces no puede pedirla ella la fue el parlamento no se atreve a pedirlo porque todavía confía en cartas que le parecen más más humanas y convincentes como por ejemplo las que trata pero todas han sido un fracaso ya pasaron los seis meses de la salida de Maduro y no ha salido va a terminar el año y no va a haber revocatorio de manera que luego viene el problema de recurrir al 333 al 350 lo que tú quieras pero a la hora de la verdad si no hay una fuerza estructurada capaz de poner en vereda a quienes están haciendo lo imposible por terminar por sucumbir desaparecer aplastar y triturar a nuestro país no sé qué va a pasar profesor ya para 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 concluir la última pregunta de la noche ha sido derrotado el doctor Almagro es verdad que Venezuela ha ganado en el consejo de la OEA ¿cómo analiza usted eso? ¿cómo analiza la situación de Almagro y si Venezuela ha tenido un éxito con esta suerte de no sé cómo lo llamaría de sometimiento a evaluación que va a ser de la OEA en primer lugar Almagro Almagro es un gran señor Almagro es posiblemente el secretario general más íntegro vertical ético y profesionalmente preparado de todos cuantos han sido secretarios generales de la OEA es decir Almagro merece todo nuestro respeto porque asumió una responsabilidad histórica sabiendo que no iba a ser acompañado por el club de amigos de la OEA que son todos unos pelafutanes esos pelafutanes que cree algún asesor que lo que hace es seguir la real política seguir el maniobrerismo político bueno ese hombre está tratando de hacer lo que yo creo que no va a lograr hacerlo porque no lo harán los peruanos porque le tienen miedo a la izquierda no lo harán los chilenos porque le tienen miedo a comunistas y socialistas no lo hará Macri porque le tiene miedo a los piqueteros no lo harán los brasileños porque le tienen terror al PT digamos que vamos a seguir en el cuello sin poder hacer lo que deberíamos hacer y por eso yo planteo con todas sus letras que si al final tenemos que quedarnos solos con Almagro quedémonos solos con Almagro y si tenemos que decirle a la OEA que se vaya al demonio pues que se vaya nosotros a lo nuestro a defender nuestra patria a defender nuestra nación a defender nuestra república solo tenemos a Venezuela no tendremos nada más y la tendremos gracias gracias profesor Antonio Sánchez García por habernos atendido como cada jueves que ya se está haciendo habitual esperemos que esperemos que podamos hacer un día esto el análisis de la Venezuela del día después y espero que el próximo jueves haya mejores noticias las habrá peores gracias gracias profesor es el profesor Antonio Sánchez García filósofo analista político amigos que ha estado con nosotros gracias a ustedes por haber estado con nosotros les recuerdo que pueden seguir nuestra cuenta prociudadanos.org y allí pueden ver bien todos esos mensajes que por cierto está haciendo la gente prociudadanos todos los días que ponen cuando dejas de soñar deja de vivir a propósito del programa que hicimos hoy más temprano cuando dejas de soñar deja de vivir movimientos prociudadanos recuerden que se pueden sumar a nosotros prociudadanos.org hay alguna gente que me ha estado escribiendo en twitter mañana lo voy a llamar a algunos personalmente la gente que se ha estado postulando como coordinadores regionales mañana los voy a estar llamando algunos de ellos se han quejado de que escribieron al antiguo correo ese gmail que había abierto alguien y que no les han contestado pero a los que me han escrito en twitter yo les voy a responder y mañana los llamo un gran abrazo amigos les saludó el periodista Leoceni García nos vemos mañana a las 8 y 30 de la noche hora de Venezuela